Pasar la página es difícil, pero debe ser pasada Cambia la historia, no se puede, aunque esta no te guste nada Recordar, es la cuerda que te deja la alma atada Olvidar, es posible, aunque a veces intentarlo No sirva para nada, es como saltar al abismo Sabiendo que el fondo es un duro piso Pero eso no importa, ya la decisión está tomada Esas alas que pintaste a tu cuerpo, no se despegarán Vas en caída libre, ya no hay tiempo para echarte hacia atrás Las luces que había, parecen apagadas Tal vez hayan personas, más desafortunadas Son palabras, que buscan alentarme La desdicha, sorda, bruta y demente Cerrada el rencor, te hace intolerante Cuando eso que te hacía feliz, se ve tan distante No sabes por qué te sientes tan pequeño Si antes parecías un gigante Divago errante Camino sin notar, que nada es importante Como para dejar de respirar, el destino es arrogante ¿Quién dijo que el futuro no era desafiante? Resiste, aunque te digan lo contrario Resiste, sin importar los adversarios Resiste que tú eres tu propio diccionario Porque tarde y por vencido no entra en tu vocabulario Resiste, que nadie te pueda aplacar Resiste, hace imposible te olvidar Resiste que el ayer no se puede transformar Resiste que hay un presente por manipular No le cierres la puerta al amor Aunque sientas dolor No le cierres la puerta a la tristeza Cada sentimiento tiene su propio valor Aunque la ignorancia sea del mismo color Que el de la indiferencia es la experiencia Deriva su fragancia de distintas sustancias Con su propia esencia La fe y la esperanza se irán y te la devolverán Mi hermano, cuando tú menos te lo esperas Me desespera el misterio de la vida La muerte parece una salida Mi mente la invalida, pero si es una certeza Lucha hasta el último aliento Con firmeza y confianza Con todo lo que venga, dificultades no mengua A lo que tengas que hacer, pues tu problema No habrá quien te lo resuelva Tocan nuevas puertas, aunque muchas se te cierren La vida suele dar muchas vueltas Y siempre habrá un punto de quiebre Oportunidades se aprovechan Se agarran y no se sueltan Mantén la resistencia Que la persistencia todo lo puede Resiste Aunque te digan lo contrario Resiste Sin importar los adversarios Resiste que tú eres tu propio diccionario Porque tarde y por vencido no entra en tu vocabulario Resiste Que nadie te pueda aplacar Resiste Hace imposible te olvidar Resiste que el ayer no se puede transformar Resiste que hay un presente por manipular Insiste en esas cosas que quisiste Debiste sueños que te arropan en momentos tristes Consiste en la vida, en su vida embajada En caída, en esas cosas restringidas En la libertad que da la paz Que es más que un sentimiento que en el fondo se acumula Se manifiesta, se presenta Se condensa, se estimula, se proyecta Para que no desaparezca Se disfruta y se ejecuta No se consulta ante la mirada insulsa Quien habla y te insulta La que expulsa la tristeza En momentos que te hacen Inmenso ante los turbios De los versos que te hacen Creer que no es un bulbio Por este esfuerzo que te da la ala Para proyectarte al universo Que te da las balas Para dispararle a los lamentos Que te hace rudo Para romper la barrera Lo muro, con juro Que chiza, que abraza, que pisa Que dibuja risa No se cotiza, ni escasea No se compra, ni se vende Es un sueño, una utopía recurrente Fantasía presente en mentes Y en corazones Libera sentimientos y emociones Canciones como esta Que se hacen protesta Ante tanta propuesta Que demuestra Que cuando debemos dar más Que cuando lo oímos manifiesta Nos gusta recibir Pero dar mucho nos cuesta No pese esta bondad Que debe expresarse con hechos Y no con palabras Con realidades Con esos actos confiables Que hacen viables Que también confían en ti Date la oportunidad De ser feliz Y resiste Y resiste, me Y resiste Porque la resistencia y la persistencia Se contara como fruto del éxito Y ambos producen Por favor de nuevo Y resiste, me Y resiste, me